Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toques partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada de lo que no hay nada de lo que no hay No hay nada de lo que no hay Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Dónde existe paz Dónde no hay nada Dónde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí 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 Quiero que te hagas bien Que te vayas bien Y cuando se toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Te lo por seguro Gracias por ver el video Gracias por ver el video